Hola, yo soy Yuri y esta vez les traigo el Song by Song de American Idiot The Green Day. Este álbum marcaría un antes y un después en la carrera de la banda. Sería su primer álbum conceptual, además haría que ganarían el Grammy a Mejor Álbum de Rock en el 2005. Para no hacer esta intro tan larga, comencemos con el video. American Idiot se estrena en septiembre del 2004. Y para darles un contexto súper rápido, digamos que Green Day estaban trabajando en un álbum completamente diferente. Ellos tenían planeado lanzar un disco que llevaría por nombre Cigarettes and Valentines, pero las grabaciones fueron robadas, por lo que comenzaron desde cero con una idea totalmente nueva. Si quieren saber más sobre el álbum, ya les hice un video explicándoles todo el contexto que se los dejo aquí arriba por si quieren ir a verlo. American Idiot surge porque Billy Joe estaba muy cansado de la forma en como la prensa estaba tratando la guerra con Irak. Y cómo era que el gobierno del presidente Bush en ese entonces estaba llevando las cosas. Así que decidieron crear este álbum para hablar de todo ello que se estaba omitiendo referente a la guerra, a la política, a la forma en como los medios estaban tratando muchas cosas y a la apatía de la población en general. La idea del American Idiota surge cuando Billy Joe estaba de camino al estudio y escuchó una canción de Country donde resaltaban las características de la gente del campo. Y que ser estadounidense era lo mejor del mundo y él decía como no, solo son una bola de americanos idiotas. Al pensar en qué era ese American Idiot surge esta canción, donde se retrata perfectamente a qué se está refiriendo y nos daría un poco de contexto en el que se desarrollaría toda esta historia. En American Idiot entendemos que este personaje es alguien que solo ve la televisión, no critica lo que está viendo. También al mismo tiempo es una crítica al gobierno de Bush en las políticas que se estaban implementando en ese momento, sobre todo con referencia a la guerra con Irak. Y cómo es que se estaba retratando Estados Unidos como esa nación donde se podían cumplir sueños y tener una vida mejor, cuando literalmente estaban arruinando la vida de muchas otras personas y solo les interesaban sus propios beneficios. Pero además algo que daría mucho más contexto a esta historia es el booklet o la parte donde vienen escritas las letras de las canciones, ya que fueron readaptadas a manera de diario. Y conocemos que la idea del American Idiota comienza a partir del 23 de febrero. Este diario nos daríamos cuenta que está escrito por nuestro personaje principal que conoceríamos en la siguiente canción. Es en este contexto donde nace Jesus of Suburbia. Un joven que está harto de la vida, no tiene una buena relación con su familia. La relación que tiene con su mamá siempre ha sido muy complicada y sin tener siquiera como esta parte de respeto hacia ella. Su papá, quién sabe dónde esté, no les importó, vive en Estados Unidos, en California, en una comunidad a la que tampoco le interesa nada. Desde muy pequeño ha tenido estos impulsos de consumir sustancias, no vive en un hogar estable, su mamá también consume sustancias, va de una pareja a otra todo el tiempo y no tiene lo que se puede llamar un hogar. Las relaciones que él llega a formar tampoco son estables, va de un lado a otro, cree que todo el mundo lo va a abandonar en algún punto porque le ha pasado eso, así que decide simplemente irse. Va a dejar California, va a buscar un lugar mejor donde realmente pueda sentirse a gusto y donde pueda cumplir todos los sueños que tiene, porque a pesar de vivir en una ciudad tan horrible como nos lo pinta en esta canción, nos damos cuenta de que él aún tiene muchas aspiraciones. Además, Jesus o Suburbia está presentada en cinco actos que se van identificando por el cambio en la música. El video también es donde nos presenta todo el contexto y nos damos cuenta de que realmente no estaba en un lugar que le fuera a beneficiar en algún punto. Es así que en Holiday llega a la ciudad, pero ahí se da cuenta que las personas de ese lugar tampoco son tan empáticas como él creía. Hay una línea donde dice que los corazones laten a diferentes ritmos, es decir que cada uno ve por sus propios intereses. Él creía que al irse de California podría encontrar un lugar donde realmente pudiera tener algo seguro, pero al llegar a la ciudad las cosas tampoco han cambiado. Y al mismo tiempo es una crítica y es una canción anti-guerra. Realmente lo está diciendo en cada una de las letras de esta canción. Boulevard of Broken Dreams nos presenta este sentimiento de estar solo. Literalmente lo dice toda la canción. En Boulevard of Broken Dreams es donde él se comienza a replantear ciertas cosas. Estás solo en este mundo, no hay nadie que lo entienda, no va a encontrar este camino de paz y estabilidad que tanto desea, de un punto donde él mismo se cuestiona si está vivo o no. A mí se me figura más como esta especie de zombie que no entiende nada de lo que pasa, no sabe si lo que él está viendo es lo que todos los demás ven, o él vive como en una realidad alterada, o porque es que a él sí le preocupan estas cosas, pero al final sabe que no va a poder hacer nada. Poco a poco este sentimiento de soledad se comienza a convertir en algo diferente. Él sabe que está solo, él sabe que no va a poder hacer las cosas, pero al mismo tiempo sabe que no puede continuar por el mismo camino. Está confundido, todo cree que es una mentira, que es un engaño, que esta idea de encontrar algo diferente no existe. Así que decide abandonarse a sí mismo y convertirse en alguien más. Dejar atrás literalmente todo lo que conoce. Ser una persona totalmente nueva y es aquí cuando se convierte en Saint Jimmy. Saint Jimmy es este nuevo alter ego, es su nueva personalidad. Si nada tiene sentido, ¿para qué se preocupa? Puede hacer lo que quiera, cuando quiera, de la forma que se le dé la gana. Al final de cuentas nunca hay consecuencias, así que puede ser cualquier cosa que se le ocurra. De hecho, hasta la forma de la canción en cómo está hecha puede sentir esta ira, y como esta parte de no me importa. Y contrasta mucho con la forma en cómo estaban escritas Boulevard of Broken Dreams y Waiting, que van como más calmadas, más a este sentimiento de tristeza. Y en Saint Jimmy es como esta rebeldía y toda esta ira contenida. Y aquí nos damos cuenta cómo es que Jimmy se va hundiendo cada vez más en la locura. Jimmy Novi Kane creo que es la canción más preciosa del álbum. Es mi canción favorita de este disco. Me encanta la música, me encanta la letra. Amo Jimmy Novi Kane. Aquí es donde descubrimos que Jimmy está totalmente perdido. Trata de buscar un cambio que nunca llega. Trata de ser una persona diferente, de encontrar a dónde pertenece, de buscar un camino diferente a todo lo que conoce, de tener una prueba de que hay una vida muy distinta a la que ha llevado todo el tiempo, pero no la hay. Y conoce esta Novi Kane, que es una parte como una sustancia que te adormece, que se da cuenta que es lo que necesita. Estar adormecido. No pensar, no sentir, no entender nada. Simplemente dejar que la vida pase y ya. También habla aquí un poco como en tercera persona, justo casi al final de la canción, donde dice que Jimmy le explica cómo funciona esto. Y siento que aquí es como si hubiera esa vocecita en su cabeza, que Jimmy es ese alguien que lo está impulsando a convertirse en alguien diferente, pero Jesus sigue ahí. Y se da cuenta que a lo mejor no es el mejor camino, pero ya no quiere pelear, simplemente quiere paz. Y la única forma de encontrar esa paz es a través de esta sustancia. Y al mismo tiempo, esta sustancia ayudará a que Jesus descanse, mientras Jimmy puede salir completamente. En She's a Rebel, parece que Jimmy no solamente ha encontrado esta sustancia para poder dejar a Jesus a otro lado, sino que se encuentra con What's Her Name. Quien es una rebelde, es una revolucionaria, y es todo lo que él aspira a ser. Por lo que está perdidamente enamorado o enganchado de ella, obsesionado con ella. Quiere ser ella. Ella se muestra fuerte, no le importa nada, no sigue las reglas, hace lo que ella considere que es lo mejor. Por lo que cree que tal vez ella pueda ayudarlo. Pero, en Extraordinary World, nos damos cuenta que hay alguien más viendo esa relación. En algún punto yo considero que es como Jesus viendo la relación de Jimmy y What's Her Name, como una tercera persona que es parte de lo mismo y que se da cuenta de todas estas cositas que Jimmy ha hecho a un lado. Aquí, esta tercera persona, que para mí es Jesus, se da cuenta que What's Her Name también llora, también sufre, tampoco entiende qué está pasando, no es esta heroína que Jimmy cree que es. Es alguien que también está sufriendo, que tampoco encuentra su lugar en el mundo y que está igual de perdida que él. Que ella simplemente está fingiendo frente a todos los demás cuando está sola, ella es alguien completamente diferente. Él comienza a marcar como cierta distancia entre What's Her Name. Porque al descubrir esto, se da cuenta que tal vez todo simplemente es una mentira. Y es aquí donde las otras voces en su cabeza comienzan a decirle que todos lo odian. Que no hay nadie que lo quiera, que no hay nadie que se va a quedar con él, nadie va a llegar a salvarlo y que está de nuevo solo y tiene que buscar su camino. De hecho, al final de la canción es donde comienzan a decirle que cada uno se fue y buscó otra forma de vida, incluyendo a What's Her Name. También de ahí el nombre de la canción. No era literalmente un explosivo, pero emocionalmente sí lo fue. Saber que toda la gente en la que él había confiado ese último tiempo no estaban ahí tampoco y no se iban a quedar a salvarlo fue un golpe de realidad que necesitaba para poder crecer. Continúan con Wake Me Up When September Ends. Esta canción viene como entre paréntesis en el álbum, así que puede que sea parte de la historia o no, pero yo creo que sí encaja en ella. Habla sobre todo del dolor y la pérdida, pero también de la tristeza y la desesperanza. Está enfocada sobre todo en la pérdida del padre de Billy, pero creo que lo podemos transmitir al sentimiento de Jimmy de ser abandonado, de que solo espera que todo termine. Desde su inicio está buscando este cambio, esta nueva vida y cuando sucede esto, que sus amigos y su novia lo dejan, solo espera que todo acabe, que en algún punto no encuentre a alguien que lo abandone ni que lo traicione y que finalmente pueda sentirse amado o que pertenece a algún lugar. Homecoming creo que es una de las canciones más trágicas del álbum. Está escrita 20 años después de lo que sucede con Jesus of Suburbia, con Saint Jimmy y con What's Her Name. Ahora, Jesus es un adulto y nos habla que Jimmy tuvo que morir para darle vida al nuevo Jesus, que es parte del sistema, ese sistema que tanto odia y que juró destruir. Ahora es parte de él. Su vida no cambió, no mejoró, la forma de hacer las cosas tampoco fue diferente y él terminó siendo parte de todo ello. Lo ve desde una perspectiva un poco más madura. Sabía que él solo no iba a poder cambiar el mundo y que tal vez no tomó las mejores decisiones. También menciona What's Her Name y cómo es que le gustaría saber de ella de nuevo. También nos habla de que alguna de las personas que él conocía sí cumplieron esos sueños que él tenía y él no pudo hacerlo. Así que regresa a su casa ya no con esta idea de encontrar esta paz o esta tranquilidad, sino más como una parte de resignación. De que esta es la vida que le tocó y es lo único que va a poder vivir. Porque todas esas voces que le metían inseguridades y que le decían que no había otra forma de vivir siguen ahí. En What's Her Name que es la canción con la que cierra el álbum nos habla de que realmente la extraña y que What's Her Name sí fue una parte muy importante en su vida. Habla de cómo fantasea con encontrársela en la calle y de haberla visto de pensar en que posiblemente algo pudo haber cambiado. Él nunca lo olvidó. Habla de What's Her Name como esta parte de protegerse de ah, sí, ¿cómo se llamaba? Pero sigue ahí. Sigue siendo alguien que él anhela encontrar de nuevo pero eso no ocurre. Y se pregunta cómo habrá sido su vida se habrá casado habrá hecho cosas diferentes ¿aún lo considerará a él en algún punto? Pero al final Jesus se convirtió en ese adulto que solo mira la televisión que ya no critica a nadie que ya no intenta buscar un cambio en el mundo. Se rindió ante el sistema. Y creo que este álbum refleja muy bien el cómo se siente convertirte en adulto. Todas las cosas que tú creías de adolescente que se podían hacer diferentes que podrías cambiar que no tenían por qué ser así creo que te das cuenta mientras vas creciendo por qué son así. Que tú solo no ibas a poder cambiar las cosas tú solo no ibas a poder hacer ese cambio en el mundo y que a lo mejor tú tenías un grupo de amigos que fue tu apoyo pero muchos de ellos están haciendo otras cosas. Y tú por diferentes circunstancias de la vida a lo mejor no pudiste hacerlo o a lo mejor tú eres el afortunado que sí lo logró. Y este álbum creo que es de esos discos que envejecen súper bien. Sigue siendo totalmente vigente las cosas no han cambiado mucho todo de lo que Billy se queja sobre los medios las policías la forma de hacer las cosas en cuanto a la presentación en los medios de comunicación de las noticias siguen siendo las mismas. Y este álbum ya cumplió 20 años. Eso habla mucho de cómo como sociedad no hay un avance. Hay muchas cosas que han cambiado hay muchas situaciones que ya no se ven igual pero al mismo tiempo hay muchas otras que continúan del mismo modo y que quién sabe cuánto tiempo tengan que pasar para que realmente haya un cambio o qué tiene que suceder para que las cosas sean diferentes. Yo creía que con lo sucedido en 2020 el mundo iba a ser diferente pero no fue así. No sé qué se necesite para que realmente la situación pueda ser mucho más pareja para todos. Pero cuéntenme ustedes qué piensan sobre este álbum. ¿Les gusta American E.J.O.D.? ¿Les gusta Green Day? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál es la interpretación que le dan ustedes a este álbum? Este fue como un resumen muy rápido de cómo creo que se pueden ir dando las cosas y la situación en todo el disco porque da para hablar muchísimo más de él. Y tal vez hasta podríamos analizar realmente canción por canción letra por letra pero creo que sería un video larguísimo. Así que cuéntenme ustedes qué piensan y continuamos hablando sobre este disco ahí en los comentarios. Así que muchas muchas gracias por ver el video y si les gustaría que hablara sobre alguna banda, disco, película, anime, libro lo que sea en específico déjenmelo aquí en los comentarios. O también me lo pueden pedir en todas mis redes que aparezco como arroba yuriblackturn ya sea en TikTok, en Instagram o en la página de Facebook. Muchas gracias de nuevo por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.